La Nave Sónica Que también está colgado el video en YouTube y en todas las plataformas digitales Así que el día de hoy recibimos a Sarcasmo al Vuelo con Isaías Barros Isaías Barros, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué hacías antes de venir acá? Hola a todos los amigos de La Nave Sónica, es un gusto estar acá Venimos a presentar nuestro material y estamos muy contentos de poder estar aquí en La Nave Y también tenemos el acompañamiento de Mauricio Yumbla Mauricio Yumbla, bienvenido también a La Nave Sónica ¿Qué hacías antes de venir acá? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo aquí Antes de venir acá, como todos los músicos, trabajando Sí, contento de estar acá y listos para presentar nuestro material ¿Y en qué trabajas así para que la gente nos enteremos? Bueno, yo trabajo en una institución financiera, soy economista Genial, y hoy han venido acá para unirse a este vuelo porque el vuelo de La Nave es atractivo Así que quienes lo han subido, no nos bajemos Bueno, tenemos aquí el trabajo en material, el material de la banda, no sé si puede enfocar ahí la cámara Es el primer trabajo discográfico y con una ilustración bastante interesante Isaías, ¿podrías decirnos quién diseñó esta obra de arte? Porque al fin y al cabo, ¿qué piensas sobre las portadas de los discos? Las portadas de los discos son prácticamente la medalla La portada, hay veces en las que el fanático compra simplemente por el hecho de cómo esté la portada Y déjenme decirles que en lo personal me gusta ¿Quién hizo este trabajo y cuál es el significado en sí del disco que podemos observar? Bueno, la idea de la portada fue idea mía Fue como una imagen fuerte o como que asusta Si no puede ser como la inocencia de una niña Que nunca sabes o no debes subestimar a esta niña Porque sabes que puede ir destruyendo todos los problemas, todos los obstáculos que encuentra en la vida ¿Y por qué llamar a la banda, como podemos observarlo, sarcasmo con la X? Porque sabemos obviamente que se escribe con la S ¿Por qué escribirlo con la X en el nombre? ¿Tal vez para diferenciarse? Bueno, no necesariamente para diferenciarse Sarcasmo indica una actitud diferente hacia los problemas de la vida Hacia los problemas que nos consumen, digamos así Y cómo debemos afrontarlos Es sarcasmo, pero dentro de eso lleva otro significado Y a la final llegó a ser tan marcado Que ya ves por ahí, sarcasmo con X y de una recuerdas a la banda Esa es la idea Sarcasmo es ya una familia que ya ha hecho una producción Constada de exactamente 10 temas Escapar, huye y no vuelvas más Ya no puedo más, todo será igual Insensible, solo sé perder No vivo sin ti, no te quiero encontrar Gritos de libertad y desastre ¿Qué tiempo se demoraron en producir estos 10 temas, Mauricio, más o menos? ¿Y cómo fue esa experiencia de grabar junto a Sarcasmo, junto a Isaías también? En sí, esta parte creo que nos tomó cerca de unos 6 meses Por el hecho de que, bueno, nosotros cada uno tenemos nuestro trabajo Nuestras familias y nosotros teníamos que después del trabajo ir a grabar Entonces, fue un disco nocturno Sí, prácticamente fue un disco nocturno Sí, siempre lo grabábamos de 8 a 11, a 12 de la noche Exacto Siempre fue eso Siempre Ahora me estaba recordando de que lo que le retrasó a la grabación del disco fue el nacimiento de mi última hija Entonces, ahí hubo un lapso de unos 2 meses alrededor que fue cuenta gotas Sí, no pudimos hacer nada porque justo faltaban partes de Mauricio Entonces, teníamos que respetar este momento en su vida y por eso es que... Y en eso estamos muy agradecidos con el productor que nos apoyó en esto y que comprendió el hecho de que estaba yo pasando por sus circunstancias ¿Dónde fue producido este disco? El productor de nuestro álbum se llama Tito Bravo Fue producido en Slam Studio Tito es un músico reconocido aquí en la ciudad Actualmente está tocando la batería con Vasca Y siempre admiré el trabajo de él, el sonido que tiene en su estudio Así que, él fue nuestra primera opción para grabar Y estamos contentos con el resultado Porque creemos que realmente se capturó la esencia que queríamos mostrar en cada uno de los temas ¿Y se demoraron lo que esperaban o se tomaron más el tiempo por los problemas y todo eso? Sí ¿Cuánto tiempo pensaron que les iba a tomar? Nosotros esperábamos que en dos meses máximo estaba... Pero igual ya tenían todos los temas compuestos, los 10 y todo eso ¿Quedó algún tema fuera del disco tal vez? No, 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 de hecho... Originalmente fueron 8 temas los que teníamos listos para el disco Compuestos, listos, preproducidos Pero decidimos hacerlo 10 para complacer también a la gente que escuche, que tiene Porque sea como sea una inversión en esta época digital Para que te compren un disco físico, digamos así, por 8 temas Como le ves como muy poco en cantidad de temas Pero ya si ves un disco con 10 temas es como que algo más completo, algo más... Atractivo Más atractivo también de una manera, entonces decidimos componer estos dos temas Que son temas que yo ya los tenía un poco antes medio... Medio pensados, digamos así, pero... Ya con Mauricio nos reunimos y los compusimos y nos gustó el resultado Los grabamos ahí mismo Hablemos un poco de las influencias que tiene la banda Sarcasmo de aquí, de la ciudad de Cuenca Influencias como, por ejemplo, si yo les preguntara... Es más, hagamos que el día de hoy decidan un tema que les guste de alguna influencia Que... de algún maestro, alguna banda que hayan influenciado en su manera de ejecutar el instrumento ¿Qué canción quisieran escuchar? ¿Cuál es la canción preferida de Isaías y cuál es la canción preferida también de Mauricio? O sea, una canción que amen Porque al conocer una canción favorita de alguien se conoce bastante la personalidad Así que queremos conocerlos Isaías, si pudieras decirnos un artista que... O una canción que quisieras escuchar ahora, ¿cuál sería? Una canción que siempre escuches Una canción Sí, o sea, tampoco tiene que ser la mejor, simplemente... Claro, podríamos hablar de esto ¿Qué podríamos escuchar ahora para seguir disfrutando del vuelo? Una banda que se llama Pearl Jam Aquí la tengo representada Puede que el tema que se llame Even Flow Exacto, entonces... ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar una canción amada por Isaías Por el guitarrista de la banda Sarcasmo de aquí de Cuenca? Así que presenta el tema y ya volvemos para seguir hablando sobre este trabajo Que es Sarcasmo, el primer trabajo de la banda Ahora amigos, cuando ustedes disfruten este tema de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos Pearl Jam Esto se llama Even Flow Bye, bye Genial esa música, música hecha aquí en el planeta terrícola ¿Cuál es el mensaje principal que Sarcasmo quiere dar con su música a toda la ciudad, a todas las personas que los escuchen, Mauricio? Bueno, yo creo que sin algo hemos coincidido con Isaías y con la banda Encino Ha sido que nosotros debemos expresar mucho sentimiento de fuerza, mucha potencia en nuestra música Creo que es importante que podamos dar un mensaje Si bien es cierto el estilo de música en el que estamos suele ser depresivo Pero creo que podemos combinarlo con opciones de a la vez renacer De opciones en las que podamos recomponer nuestro espíritu y nuestra alma Para que podamos salir de cualquier tipo de problema No creemos que el mensaje que debamos dar sea un mensaje catastrófico, un mensaje de tristeza Pero sí de mucha fuerza para que la gente acompañe su vida cotidiana con nuestra música ¿Y cómo nació ese mensaje? Ya hablando de la banda ¿La banda cómo se formó Isaías? ¿Cómo fue el primer ensayo? ¿Y cuáles son las personas que han pasado por esta banda a las cuales se les debería nombrar? Y agradecer también porque con su gran hito de arena estuvo presente en un concierto Y dio como que la mano a que Sarcasmo siga creciendo Claro, Sarcasmo nació igual Tenía con el baterista El primer baterista de Sarcasmo fue Germán Garzón Al cual le enviamos un saludo, es un gran amigo Con él decidimos comenzar Yo le conocía de antes y decidimos comenzar esta aventura Empezamos a buscar bajista porque nos llamó la atención, sobre todo a mí me llamó la atención En una banda poder formar un trío, tres personas porque siento que es algo más orgánico, un poco más personal En respeto, hay bandas, como todos saben, bandas de nueve, diez personas y está bien, pero a nosotros creo que nuestra formación de tres, de trío, creo que nos da, como que nos empuja a compaginarnos más Entonces esa fue nuestra visión Tuvimos un par de bajistas, entre ellos Raúl, que fue también un saludo Y después de seguir buscando, mientras buscábamos integrantes para formar la banda Empezamos a grabar los temas Yo empecé a grabar los temas en formato demo No quería quedarme quieta, entonces empecé a hacer estos demos Y empecé a promocionarlos en redes sociales, que ha sido una gran ayuda para nosotros Empezamos, tuvimos demos que han estrenado en la radio, que fue algo que realmente sorprende Y sobre todo yo me siento agradecido por eso Entonces mientras formábamos la banda, creo que empezamos a mostrar temas Y la banda me dice, sí, un poco conocida Aún sin formarse completamente, digamos así Cosa que fue algo bueno, de cierta manera Después de un tiempo buscando, encontramos a Mauricio Mauricio tocaba en una banda que se llamaba Sector 7G Compartimos el escenario con ellos de una vez Y me gustó su forma de tocar, su fuerza Pero estaba en otra banda, así que no le dije nada Luego me enteré que esta banda se disolvió Y de una, sí, me contacté con él Le dije, ¿quieres formar la banda? Y él accedió El primer ensayo ya con esta formación Con Mauricio, digamos, de nuestro anterior baterista Germán Fue algo que, bueno, fluyeron las cosas Le dimos a Mauricio un video de YouTube Escúchale este tema, sácalo Y Mauricio igual llegó y tocábamos Y fue como si ya hubiéramos tocado mucho tiempo Pues sí, fue algo satisfactorio Fue algo bueno y aquí estamos Decidimos grabar el material ya teniendo una alineación completa Genial Mientras vamos arreglando todo Mientras vamos poniendo las guitarras a punto para ejecutar Esa obra de arte también de Sarcasmo Vamos a volver Vamos a volver de un viaje Escuchando también un tema de un video de esta banda No te quiero encontrar Que también está en YouTube Así que les invitamos a todos a disfrutar de la buena música Música hecho en el país de Ecuador Así que ya volvemos Mientras tanto nos pasamos de cabina Para grabar este acústico Transmitiendo desde la nave sónica para todo el universo Ya volvemos Quiero deshacer Lo que hice ayer Quiero recordarte bien Si buscas amor Busca alguien mejor En eso solo sé perder No quiero volver Lo que tuve fue Solo un juego que inventé Solo un juego que inventé Solo un juego que inventé Quiero entender Yo no sé querer En eso solo sé perder No quiero estar aquí sin ti Aunque me muera por seguir No puedo verte sin sentir No quiero estar si estás en mí Quiero deshacer Lo que hice ayer En eso solo sé perder No quiero estar aquí sin ti Aunque me muera por seguir No puedo verte sin sentir No quiero estar si estás en mí No quiero estar aquí sin ti Aunque me muera por seguir No puedo verte sin sentir No quiero estar si estás en mí No